El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene grandes debilidades políticas por no saber consolidar alianzas al interior del Congreso y que les permita tomar mejores decisiones, pasando por encima de la mayoría fujimorista. Bueno, todos los analistas señalan que el gran déficit del gobierno de PPK es su poco manejo político. Ha tenido un equipo de ministros con una experiencia en la administración pública, gerencial, pero su debilidad política lo ha llevado a esta situación. Por un lado, por ejemplo, no pudo consolidar alianzas al interior del Congreso que pudo hacerlo. Su bancada, siendo muy pequeña, podría haber extendido puentes con otras bancadas, como el Frente Amplio. Eso no ha pasado y por lo tanto el fujimorismo prácticamente ya ha tomado el Congreso de manera casi unánime. La intención no solo es buscar la libertad de Alberto Fujimori, sino tener el camino libre para llegar a gobernar en el 2021 con el apoyo de los sectores populares, haciendo creer que son ahora la única fuerza política capaz de conducir los destinos del Perú. Sí, claro, tienen un objetivo inmediato, la liberación de Alberto Fujimori, pero su otro objetivo principal es ser gobierno en el 2021. Y para eso buscan diferenciarse de PPK, convertirse en oposición principal, cuando en realidad la política económica de PPK con el fujimorismo no se diferencia en nada, o no se diferencia en casi nada. De tal manera que tienen objetivos claros, libertad es su líder principal, y también posicionarse para las elecciones del 2018 y 2021. Yo creo que si eso ocurriera, si la libertad de Fujimori se diera, podríamos hablar de que a grandes sectores de la población se movilizarían, porque haya una condena por delitos de lesa humanidad que no prescriben en el derecho internacional. Gracias. Gracias.